Te amo, Señor, Tú eres mi gloria, escudo alrededor de mí, mi guardador. Tu diestra poderosa me sostiene, objeto soy de Tus misericordias. Te amo, Señor, Tú eres mi gloria, escudo alrededor de mí, mi guardador. Tu diestra poderosa me sostiene, objeto soy de Tus misericordias. De mi debilidad te compadeces, y ahuyentas el temor del alma mía. Amparas tu heredad bajo Tus alas, eres mi amigo fiel, Jesús amado. Te amo, Señor, Tú eres mi gloria, escudo alrededor de mí, mi guardador. Tu diestra poderosa me sostiene, objeto soy de Tus misericordias. De mi debilidad te compadeces, y ahuyentas el temor del alma mía. Amparas tu heredad bajo Tus alas, eres mi amigo fiel, Jesús amado. Eres mi amigo fiel, Jesús amado.